Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca Falta para el video Si Me refiero por bailar Abajo al asiento Ya no quiero perder mi nariz Preguntar por qué a mí no rende Preguntar por qué a mí no rende ¿Preguntar por qué a mí no rende Preguntar por qué a mí no rende No Flores En el río No, para, para, no, seguí, seguí derecho, seguí derecho